¡Suscríbete al canal! 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 El chivo quiere la grana, la taca, la taca, la taca. La taca, la taca, la taca. La taca, la taca. La taca, la taca, la taca. La taca, la taca. La taca, la taca. La taca, la taca. La taca, la taca, la taca. La taca, la taca. La taca, la taca. La taca. La taca, 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡No olviden que se salga porque no se va a ir controlada! ¡Ahora de chivos! ¡Estamos dando la comida de tu fiesta, mami! ¡Aquí estamos, María! ¡Casi casi aquí a la boda, pero para allá! ¡Ya vamos a ir! ¡Cituamos! ¡Aquí no! ¡A tu mamadilla! Están repartiendo la comida para que toman los cenizados. Estamos muy contentas, Lizzy. ¡Que nos trajeron el chivo! ¡Los totoles que no puedo matar a esos chivos! ¡Vamos a buscar que me lo maten! ¡Venemos a la barbacoa! ¡Venemos a la barbacoa! ¡Venemos a la barbacoa! ¡Saludos! ¡Saludos, María! ¡Saludos, Lizzy! ¡Felicidades! 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 ¡Venemos a la barbacoa! ¡Venemos a la barbacoa yernos, queridos! ¡Venemos a la barbacoa! ... ¡Esto es el chulo de un traído! ¡Aquí no! ¡Aquí no, aquí no, aquí no! ¡No, aquí no! ¡Ya cuando la carga chingada, se va a quedar! ¡No, aquí no! ¡No, aquí no! ¡No! Acompañe en el coche, en el coche Hola cinco, cinco, hola, hola Claro que sí, esto es un consentimiento matrimonial Que vinieron a pedir, claro que sí, a la novia El parecer de los novios, Lixi, Marian y Leo Dan Fuerte los aplausos, que se escuchen para ellos Fuerte los aplausos Y arriba los padres, eso Ok amigos, somos los barranquillones, muy buenas noches Vengan todos y cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidos a la fiesta Nuestro compañero, el amigo, nosotros lo conocemos en el ambiente artístico como Cuco Uno de los mejores camarógrafos, como lo es Juan Carlos Moreno También video láser de San Marcos Vamos a inicio, para todos ustedes, los barranquillanos, dice así ¡Gracias! 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 Audio Sistema Quiero, quiero Que lo sea Paraguacano y su video la hace Descansando Señor Barquitos Valdivia Ok, en ese bellísimo lugar, por supuesto Por supuesto Claro, claro que sí Saludos a los padres de los novios Paracuco y Erika Y Apolonio Mollado Clarita Salmerón También para la abuelita del novio Gabriela Manso A sus tíos que vinieron En representación de los papás De los novios Desde San Juan del Reparo Eso También Ellos se llaman Antonio Y su esposa Nancy Ahí están, eso Desde San Juan del Reparo Ya tengo un compadre allá Yo también Conozco mucha gente De San Juan del Reparo La familia Ulloa por allá Órale, saludos A San Juan del Reparo A la gente Bueno, gracias de Dios Hemos estado por allá Trabajando también En San Juan del Reparo Continuamos adelante Recuerden que se vale pedir sus temas Algún tema que por ahí Esté escuchado Pueden venir a pedirlo Para eso nos contrató Cuco Para complacer a todos Y cada uno de ustedes Saludos para mi sobrino Freddy Zavala Cada uno de ustedes Saludos Para Juan Carlos Moreno Video Láser Cuco Y todos ustedes Diste así Se llama y dice Porque te quiero Y dice Vámonos bailando Y dice así Vámonos Un, dos, tres ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Y esta situación en el alma y todo en el corazón en el alma ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El copinoquito se ama El copinoquito se ama que no baila mi paisano con hambre y en la chimichu eso se lo desvía y en la chimichu eso se lo desvía porque se están tomando las tortillas y en la chimichu eso se lo desvía y en la chimichu se va a parar y en la chimichu eso se lo desvía y en la chimichu se va a parar y en la chimichu eso se va a parar y en la chimichu eso se va a parar y en la chimichu eso se va a parar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te tengo el cariño que hace tiempo levantó Y solo a usted se me lleva a tu lado Y aunque feliz encuentro, sinceramente, contigo contigo Que no esté para que irte cuando te quiero, cariño mío Y un día que me voy conmigo, aunque le puedo creer Que no me voy conmigo, aunque te quiero, aunque te quiero Que no esté para que irte cuando te quiero, aunque te quiero, cariño mío Y un día que me voy conmigo, aunque te quiero, aunque te quiero, aunque te quiero, aunque te quiero, aunque te quiero Porque te quiero, aunque te quiero, aunque te quiero, aunque te quiero, aunque te quiero Sigue, de los temoronones para todos ustedes Se llama y dice, lejan ya Y dice así Sigue, de los temores 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 ¡Gracias! 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 Gracias por todo Te quiero mucho mami Espírate Te quiero mucho Bye Muy bien, muy bien Aquí, aquí Gracias por ver el video